Notion cambió en mi todo, completamente. Esto es lo que estábamos buscando, esto es realmente lo que necesitamos para hacer un cambio en la educación. Sabíamos que no estábamos mal, íbamos muy bien, pero queríamos dar más. La esencia del aprendizaje no se pierde, pero sí se incrementa y se potencializa con el uso de la tecnología. En el momento que se estructura un aprendizaje basado en retos, los retos se enfocan a la vida real, qué está pasando en este mundo, cómo podemos solucionar el mundo, es lo más importante que nos llamó a nosotros la atención de Notion. Todavía un año antes de trabajar con Notion, pues me empiezo a documentar, me empiezo a informar y puedo ver este panorama de que es necesario un cambio. La reforma educativa nos habla de un cambio, pero el cambio no está en las reformas, el cambio está en uno. Uno tiene que concientizarse de que necesitamos una nueva metodología para fortalecer la sociedad mexicana en la que estamos viviendo. Nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo, aunque estaba bien, no era suficiente, había que hacer más todavía. Mis respetos sí están preocupados por mejorar día a día. Gracias. 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 Gracias.